Señor Presidente, me encanta, me encanta que es bueno verlo recuperado a mitad camino porque todavía tengo los puntos muchas gracias por haberme en este encuentro no, por favor, adelante ¿cómo estás? un placer un gusto conocerla una admiradora soy le quiero mucho un gusto infinito tiene alguna oración de lengua muy bien, le pido igual un gusto un gusto y realmente respondió bien esas cosas que agarran el vejeje adherencia, ¿me llaman? Señor, ¿otra vez? mi esposa ¿otra vez? para mí un inmenso gusto que sea muchas veces un placer uno de nuestros hijos un bus trabado de derecho trabaja conmigo es la oposición en la familia es el que más me critica de la familia Vitier, Marrus Sintio y Fuen es una familia católica ya ellos murieron recientemente una familia católica entre el movimiento de origen que fue un movimiento de agrupó lo mejor de la intelectualidad cubana en aquella época fue un movimiento muy destacado son dos libros de poemas bellísimos y son libros de valores me pareciera que para usted iba a poder apreciar y esto es una modesta pieza de un artista cubano Martínez Pulgarón graduado de la escuela de Bellas Artes San Alejandro que es un lector que predica parecía que eran dos cosas que iba a... se agradezco ya sean mensajeros de paz y esto es el mensaje de la paz y esto es el mensaje de la paz la medalla del décimo año de pontificio muchísimas gracias nos estamos viendo en el décimo aniversario de su ascenso al solio pontificio si me agarraron que la guardia va no, para nada muy bien me siento cerca porque usted sabe lo que está sabemos que ha hecho un esfuerzo y se lo agradecemos mucho gracias señora muchas gracias siempre lo guardamos en el corazón muchas salud muchas gracias por mí muchas gracias por ti muy bien un saludo a la Panta Rips sí muchas gracias muchas gracias salud, su santidad buenos días señor presidente mucho gusto muchas gracias por la tarde muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muy bien bienvenido ya estamos aquí no ha submacado a la Secretaría de Estado Pero aquí es un gran placer poder compartir un abrazo con usted, señor presidente. Muchas gracias, ministro.